Buenas otra vez, en este vídeo realizamos otro texturado UV usando uno de los métodos más simples, proyectar la geometría según una vista para conseguir sus coordenadas de textura. Partimos de este modelo de una pieza de ajedrez hecho con superficie de subdivisión. Si entro en modo edición, tecla Tab, vemos que se trata de una malla relativamente simple que se ha refinado con el modificador de superficie de subdivisión. Como la malla sigue siendo esta, si le doy coordenadas de textura a los vértices de la malla, luego el modificador de subdivisión dará coordenadas de textura coherentes a los nuevos vértices que él crea. La textura que voy a utilizar es este fichero que representa madera de nogal. Vamos simplemente a proyectar la figura entera sobre la textura como si estuviera esculpida en un bloque de esta madera. Ambos ficheros, el Blender y la textura los tenéis enlazados en los comentarios y en el blog. Vuelvo a Blender. Antes de crear el mapa UV, una observación muy importante. En el momento de crearlo, todos los vértices de la malla tienen que estar seleccionados. De esta forma, se generan coordenadas UV para todos. Pulso la tecla A dos veces para asegurarme de que todos están seleccionados. Salgo de modo edición. Voy a poner la textura. Pestaña Material. Pestaña Textura. Nueva textura. Nombre, text, pieza. Tipo, imagen o película. En el panel imagen, abrir el archivo. Luego pulso el icono para incluirlo dentro del fichero Blender. Y mirando la ventana 3D View parece que queda bien ya. Pero tengo que seguir configurando porque si en la ventana 3D lanzo el motor de juegos, P, no se ve la textura. Escape para salir. Pestaña de datos. Crear mapa UV. Recordamos que antes nos hemos asegurado de que todo estaba seleccionado en modo edición. Nombre, mapa, pieza. Vuelvo a la pestaña de textura. Y abajo, en el panel Mapping, elijo coordenadas UV y selecciono el mapa. Voy al escritorio de edición de coordenadas de textura, UV Editing. Pongo representación texturada en la vista 3D, Alt más Z. Acerco un poco la figura. Entro en modo edición. En la ventana de imagen, elijo la imagen antes incluida. Ni siquiera se ve por la interferencia de las aristas. En la cabecera de la ventana de imagen, que desplazo girando la rueda del ratón, con el puntero sobre ella, activo Selección sincronizada. Ahora se ve todo de color naranja. Voy a proyectar la figura según la vista frontal para que sea como si estuviera sacada de un bloque de madera con esa beta. Tiene que estar toda seleccionada, porque como sabemos cualquier operación afecta a lo que está seleccionado. En la ventana 3D selecciono la vista frontal, uno del teclado numérico con proyección ortogonal, 5 del teclado numérico. En esa misma ventana, abro el menú de Desarrollo UV, tecla U y elijo Project from View. La figura se proyecta dentro de la textura como se ve en la vista. Podría escalarla para aprovechar mejor la textura en la ventana de imagen con S, Arrastre, Arrastre, etc. Cancelo con Escape. Vuelvo a la ventana 3D. Es mejor usar proyección por la vista con ajuste a los límites de la textura. Esto es, tecla U y opción Project from View Bounds, que como veis, no mantiene las proporciones del objeto pero aprovecha toda la textura. Dependiendo de la situación puede venir mejor una u otra. Ya tenemos nuestro figura recortada en la textura visible en la vista 3D. Salgo de modo edición y la giro un poco para verla mejor. Vuelvo al escritorio por defecto. Voy a la pestaña de texturas y bajo al panel Influencia. Activo Normal para que podamos ver la rugosidad de la madera y que sea más realista. Selecciono Vista de cámara 0 del teclado numérico si no lo está y ajusto con la rueda del ratón para que ocupe bien toda la ventana. Abro el panel lateral N y activo Log Camera to View. Lo cierro N y voy orbitando alrededor de la pieza para ver cómo queda. Salvo finalmente el fichero. Control más S y confirmar. Gracias.